al menos tres de ellos están en el grupo en el grupo A a ver son tres del grupo A, en el grupo B no hay nada en el grupo C está Uthermal, ah no es otro logo no me está mostrando que extraño ah no si o no, o no, o no si salen dos Terran del grupo A va a quedar solo un Cerc que es Snoot, que obviamente va a pasar quien sabe yo creo que si digo yo creo que Snoot y Rain van a salir de ese grupo pero entonces son tres Terran del grupo A son un Terran del grupo C y dos Terran del grupo D entonces tendremos seis Terrans dos Cerc y todo lo demás Protos ocho Protos ¿sabes lo que faltó? estoy viendo que dice Dota 2 ah no, olvídalo, ya lo cambiaron estaba todavía el título de Dota 2 y dije preguntando de Dota 2 esto es Dota 2 please capas ya mejor pero ahí estamos viendo a los Cira 23 años Team MVP y no tiene un récord porque apenas va a empezar el torneo de hecho le hubieran puesto a lo mejor las estadísticas de los IEMs pasados pero bueno a lo mejor no quieren como precipitar a la gente que diga ah ya se quedó muy mal en los juegos pasados o se va a aplastar entonces siempre de hecho siempre resetean las estadísticas ¿no? si es la temporada pero hay unas estadísticas overall digo que lo de lo que tienen en todos los torneos que han participado por ejemplo aquí podrían poner lo que tienen todos los IEMs en los que han participado pero pues digo no lo ponen a lo mejor por eso que tú dices y a ver si ahorita que empiecen empieza como que juntar esas estadísticas para que las veamos después pero es bueno digo no sé qué tanta forma o en qué tan buena forma ande ahorita porque desafortunadamente no lo he visto mucho pero las cosas que recuerdo de él es que era un jugador OP pues primero coreano y segundo ser entonces era era así como que está difícil estás describiendo a a más de la mitad de los jugadores y nos vamos a todas las IEMs que es con coreano te vas ya como al 80% estás describiendo al 80% de los jugadores y CERC no ha habido tantos pero digamos que un 30% también pues son tres razas suponiendo que todas han llegado parejo a las IEMs un 30% de los jugadores 28 descartando a los foráneos que no que de vez en cuando llegan por ahí mira déjame ver cómo está el ahorita lo que estamos viendo ahí todavía está el bueno estoy viendo los qualifiers que se me hace bien raro que en en el de América por ejemplo calificó J-Dong así de please y Stardust y J-Dong ni siquiera pudo ir que fue exacto entonces fue así como que ya please 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 pero bueno está déjame ver ahorita quién está de EG está tachado como bien dice J-Dong que era el único de Devil Geniuses de ahí está Action también tiene a Heart obviamente Heart que es puro corazón como Sonic lo indica está también Rain que está jugando para My Insanity recuerden que hicieron fue My Insanity el que hizo una especie de unión o sí como una unión con con este con otro equipo coreano y déjame ver y tiene a coreanos o sea y Park Team que digo Park Team obviamente está OP Joy Flash Wolves que es raro ver aunque ya se está dando más en estos días que equipos europeos por ejemplo patrocinen a coreanos pero los coreanos ya están haciendo esto porque también el StarCraft 2 está ahorita a lo mejor con un poco de no problemas sino como se puede decir una especie de baja en jugadores y en viewers hasta en Corea o sea donde tú dices wow es la la es el deporte nacional y no lo están viendo inclusive ahí tienen problemas es así como que pues esperemos que que vuelva la gente que suba que con todo esto que se está haciendo de de la expansión de lo de las misiones de el Arcon Mode de todas las mejoras que están metiendo que vuelva de hecho hace rato en lo que terminamos de ver a los a los jugadores hice hubo un tweet de Sion que es el Community Manager para StarCraft 2 de Blizzard y dijo dijo eh agradezco mira voy a decirte exactamente lo que dijo porque yo le escribí y me respondió dice esta semana ha sido grande y muy buena porque me gustó mucho pasar tiempo con aquellos que han dado tanto a la comunidad de StarCraft gracias por la oportunidad y yo le puse ni siquiera una sola persona de Latinoamérica fue invitada al evento que hicieron que ha dado tanto tiempo y esfuerzo a StarCraft 2 y le puse Sad Panda y me pone estamos buscando más oportunidades como esta para que se hagan más eventos gracias por el feedback y dije ah pues bueno por lo menos por lo menos se notó pero pues ahí está grupo A juego número 1 ya vamos a empezar muy bien estamos preparados y listos para empezar a que esperan de esta partida a quien le van chicos quien creen que sea el ganador uy ya vamos directamente al juego parece si vayamos para allá y bueno yo los dejo en las manos y en las voces de Horus y de Adrich y pues vaya disfruten disfruten el juego chicos muchas gracias venga tenemos en la izquierda de color rojo ahí teníamos a este Terran OP él es Ty o T-Y aquí tenemos del otro lado Adrich del otro lado tenemos el jugador Zerg de color azul en estos momentos me parece que está en el equipo Kitei él es Losira bueno para empezar Bridge Head es el mapa estos mapas fueron introducidos apenas en esta temporada hace bien poquito tiempo y les vamos a recordar que pues tienen poco de de estar en práctica en manos de los jugadores tienen poco tiempo de que pasó esto entonces no podemos descartar que haya cosas locas que haya builds trollerinos que tienes una expansión dentro de la base principal está cerrada está tapada por unas rocas pero hay una manera en la que los Zerg pueden y pueden ir a poner una hatchery ahí afuera de las rocas y tirar muchas espinas y es casi casi indetenible si no te das cuenta rápido entonces es así como que algo que se está usando lo vi hace poco en este mapa de hecho lo vi en la Home Story Cup y pues no es malo mira como mantiene vivo a su drone todavía a ver si no se muere ahí pasando con todos los Zerg si vivo todavía pero mira ya están entrando ahorita una pequeña cantidad de Zerlings no tenía absolutamente nada para para evitar no tenía ninguna barrera y pues ya los Zerlings están atacando ese Supply Depot que no le conviene para nada que sea destruido tiene que mandar a todos los Zerg a intentar defenderlo pero es una increíble cantidad de minerales y de tiempo que está perdiendo el jugador DJ tal chichi wow se los dije se los dije aquí en este mapa hay cosas muy raras y trolerinas se fue con una creo que fue 9 pool que de hecho ni siquiera la vi bien por estar hablando del mapa pero así pasa señores estos mapas tienen muy poco tiempo en las manos de los jugadores profesionales y ya saben ellos explotan luego luego cualquier cosa que ven que se puede hacer la explotan para ganar y así sucedió aquí ¿cuánto duró la partida? alrededor de 3 minutos con 36 segundos tiempo de Starcraft wow just wow correct no se lo esperaba para nada no no creo es muy extraño como tal ese mapa es muy raro tiene una forma muy extraña en la que están puestas las bases entonces no bueno no te esperas ahora sí que un chist de esta manera saludos que están ahí en el chat dice mandé por twitter que vamos a castear aquí en SLA TV me dice Topping Prime duerme por favor sí es cierto tiene razón porque estoy ahí desde la mañana luego en el stream luego así troleando ahí por twitter siempre pero qué bueno que están aquí gente que están ahí checando los posts siempre y apoyando ahí en el stream y apoyando acá también qué bueno que están con nosotros pues va a estar va para rato este cast de IM porque va a estar toda la noche así que ojalá y puedan verlo y puedan quedarse lo que resta de la noche digo yo nada más voy a estar poquito tiempo pero ojalá se puedan quedar toda la noche si Oros nos va a estar acompañando muchachos lo que va a ser esta primera serie preguntan por ahí en el chat quién sigue siguen los mismos tienen que tienen que ganar es mejor de tres no las primeras déjame te confirmo es debería ser mejor de tres el grupo ok entonces siguen todavía esos chicos ok si ganó el ganó el Zerk si pierde si pierde se van a otra partida si gana pues ya se acabó súper fácil súper rápido correcto correcto el siguiente mapa es Terraform y este Terraform es otro de los mapas nuevos de que sacaron salieron en el último cambio de reinicio de temporada en el último parche digamos y es ese mapa que tiene como una espiral en el centro que está lleno de árboles y tiene una especie de espiral ahí lo estamos viendo bueno vamos ya directo al juego en la parte inferior derecha tenemos una vez más a este Terraform en color rojo de Corea él es Ty 1 a 0 abajo el jugador Terraform y pues bueno en la base superior izquierda jugador Zerk quien le gustó hacer un pequeño queso en el juego anterior que le dio la victoria en 3 minutos él es Lucía ahí está ¿qué esperas para esta partida Orus? pues por lo menos ya no fue una 9 pool ya ya este está droneando más es un mapa un poquito más grande pero tampoco es tan grande o sea todo como que se están yendo por los mapas de tamaño mediano para incentivar esta velocidad de juego estos ataques rápidos esta acción por el mapa es lo que quiere Blizzard lo dijeron y por eso también es la dirección que está tomando Legacy of the Void que es más micro más más acción los recursos se te dan más rápido recuerden que en Legacy of the Void no empiezas con 6 obreros empiezas con 12 así que cuando te llega la primera oleada de minerales es muchísimo entonces tienes que gastarlo rápido es lo que quieren que se agilice toda esta situación entonces es por eso este tamaño de los mapas del último parche porque el penúltimo recordemos que fueron todavía Iron Fortress o cosas como Inferno Pools que eran cosas gigantescas y en realidad estuvieron bien baneados baneados en todos los torneos era lo que menos jugaba Inferno Pools era el último mapa que todos querían jugar en cualquier macho y bueno ya entendí por qué no lo quitaron en la pasada afortunadamente ya no está y pues bueno hasta ahorita ya es un juego mucho más tranquilo ya se fue a construir así su muro vamos a ver un Reaper por parte de TY y pues bueno SSB parecía que se iba a hacer un scout mejor se regresa a sacar minerales y pues más tranquilo este juego mucho más tranquilo se ve un poquito más estándar ahí va el obra de hacer scout saludos a Gitani que estás ahí en el chat que dices pero qué suculento Noble Halo Wars que dices con esas casas tan suculentas se laguea más micro más poder me da boost sí es lo que se quiere ahí cuando estamos viendo la expansión vemos la visión del Ossira que apenas y ve el Rax y ahí está ya saliendo el Reaper que debería ser manejable la reina miren ya que adelantaba ahí en la tabla de producción ahorita que salga el Reaper no va a poder hacer nada más que scout en la base del jugador en este caso por lo mismo de que también usó sus minerales en hacer su segundo command center bueno se debe entender que ya solo iba a sacar un Reaper precisamente para hacer scout intentar molestar aunque sea un poco y pues bueno vemos aquí un par de settings por parte de los que va camino a atacar a ese pobre que no va a tener con qué defenderse va a tener que dejar de construir el command center y pues bueno van a jugar atrápame si puedes bueno bueno el Reaper regresa para salvar a ese SV ahí está uy a ver si lo logra salvar sí ahí está viene el SV entonces ya regresando tranquilo hasta el momento todo estándar vemos la producción fábrica así que podríamos ver ese pues no timing sino más que nada molestia de Helions en contra de el CERT va a intentar controlar el tumor los CRIPS el CRIP tumor perdón que se puede poner ahí vemos el primero con esa reina esto es lo que va a intentar controlar TY para que no se expanda no sea tan molesto que llegue a lo mejor hasta la mitad del mapa en este mapa los CERT pueden tomar tres bases bien rápido la tercera está un poco arriesgada cualquiera de las dos terceras que quieras tomar pero no está imposible o sea por ejemplo la que queda enfrente de tu base principal es la que casi siempre se toma y esa la puedes defender desde una sola posición abajo o tiene otra entrada por arriba pero no es como que tan imposible o sea le dieron un riesgo pero no lo pusieron tan feo porque también es lo que se quiere que los jugadores dejen de jugar a dos bases estático y se haga un juego como en tiempos de Wings of Liberty que era la bola de la muerte protos y salían al minuto 15 con doble cuatro colosos y dos bases hacían todo eso todo lo que querían las bases no se quiere eso ver más entonces eso es lo que está incentivando Blizz ahí van los Helions que te dije que venían a molestar pero tranquilo controlando el mapa ojalá haga un push de Hellbats oh armería armería ahí vienen los Hellbats ahí van los Hellbats exactamente y mira está sacando varios Helllings estaba sacando 10 Helllings ahorita este los Sierra pero pues no si no tiene el scout de que el Armory está en camino la va a llegar a sufrir mucho yo también estoy construyendo un Spinecrawler pero en una si le llegan a atacar demasiados Hellbats no va a ser absolutamente nada para defenderlo ya van cuatro en camino dos más en la producción un Marine y ya Merivax así que pues bueno si los Sierra no detecta que pueden ser Hellbats se los va a ver muy feo no si si creo que lo saben mira al ver la cantidad de Hellions ahorita ahí dice bueno ya viene con el push el timing las reinas pueden con Hellbats pero ya con Hellions va a estar con Hellions puede pero con Hellbats no hay cuando vemos la transformación mira estos Hellbats como son curados por Medivax y como hacen daño a todo lo que quieren ahí que se están confundiendo un poquito uff viene la quemada de Drones 3 si se va esa espina cuidado las reinas pueden caer también muy fácil contra estos que mira como ataca a pesar de que son cuatro reinas logran crear mira una y ok ok salva a dos y ahí los vuelve a bajar vienen otros dos se unen a la fiesta y ahí están entonces los Erics salen a defender no los dejes que haces que haces Medivax por qué dejaron dos ahí a morir dejaron dos Hellbats que tenía posibilidad de ser salvados inmediatamente y pues bueno como va a castigar esto los CIE pues ya está construyendo la espina ya va a más de la mitad y pues bueno vamos a ver otro drop mira vivieron vivieron ahí está ahora sí siendo rodeados bueno bueno lo levanta bien y ahora que tenga cuidado veo no sé si es nerviosismo lo que tiene TY porque el build es bueno el build es bastante bueno nada más que está dejando a morir en unidades que no tiene que dejar a morir está volviendo a bajar las que tienen que ser reparadas curadas no tiene que hacer eso perderlas contra Serlings nada más no debe hacer eso ahí las puede transformar y mira no las está transformando quiere la velocidad parece de los Hellions en lugar del poder de los Hellbats pero bueno ahí está el scan ya tres bases el Zerg decidió tomar la de abajo y ahora expandiendo el creep así que digo se sigue este juego sigue estándar normal ya van nueve minutos de juego hasta el momento y viene un drop pero mira viene un drop pero al mismo tiempo apenas se está construyendo los centros de ingeniería y ya hay mutaliscos libres cae un medivac va a caer el segundo y bueno no tiene ninguna torreta no tiene nada con que defenderse en estos momentos de los mutaliscos que triste la medivac cayó también sí tiene que salir estaba checando si podía hacer algún daño en la tercera pero la tercera apenas va en camino ahí está pasando por fin su su fábrica para digo su Rax para poder sacar más Marines porque ya vio las mutas ya sabe que vienen se fue de mutas el compañero Lossira salen caras eso es cierto a dos bases se puede ir no hay problema siempre y cuando te dé ese gas pero bueno ahí está ya la defensa con las torres todo perfecto Antovol saludos en el chat la unidad más suculenta así es es la unidad más suculenta la unidad en la que David Kim le dijeron David Kim si te diéramos un premio Nobel por una unidad de Starcraft 2 ¿cuál sería? y él dijo Hellbat así de sencillo y sonrió cuando lo dijo dijo Hellbat OP si de hecho Hellbat es muy OP a principio del juego y en TBT es muy molesto que te ataquen con Hellbat de hecho bueno ahí tenemos entonces ok bueno vamos a checar ajá si vamos un poquito diferente la transmisión la transmisión parece que está un poquito más un poquito más adelantada de lo que decimos así que la transmisión ve el futuro por el momento pero ahorita vamos a intentar refrescar después de este juego estamos viendo ahí a los moteliscos morir esto ustedes tal vez ya lo vieron vamos a intentar refrescar en un momento para ver si se si mejora bueno esos moteliscos están ahí ya no son muy pocos moteliscos no hay mucho que puedan hacer con la cantidad de marines que ya tiene ahorita TY pero bueno ya se va con un drop por la parte superior y atacar por la parte inferior del mapa entonces vamos a ver como se desarrolla ya está sacando bailings la velocidad de los bailings ya está también casi lista estamos viendo también ya el más uno de defensa y de ataque prácticamente listos para el jugador Zerg mientras tanto que el más dos de ataque para los Zira perdón para TY ya también está siendo investigado checo rápido la sincronización 13, 23, 24, 25, 26 más o menos 29, 30 bueno ahorita checamos a donde tuvimos ese explosiones refrescantes de los bailings por doquier y está muriendo nuestro compañero TY aunque quedan marines suficientes para rechazar esos moteliscos pero aún así dice GG y se nos va el Lossy Rack con 2-0 como como pues primer ganador de su grupo ya tiene sus dos puntos su punto perdón ahí después de llevarse 2-0 a TY ahorita checamos la sincronización otra vez como viste esto Badritch pues todo muy interesante siento que TY tuvo pues tuvo bastante ventaja al principio del juego y no la aprovechó como debería sinceramente veía más con más posibilidades de ganar al jugador Terra que el jugador ser pues fíjate que tres bases contra dos bases era digo siempre el Sergio iba a estar adelante de una pero ya el dominio era era bastante no sé ya que hace ahí TY si ya este ya fue GG Rip a lo mejor estaba viendo la repetición pero ah ok tal vez es él el que va a jugar contra el siguiente que se tiene que quedar ahí Supernova también se lleva 2-0 su partida lo estoy viendo ahorita en el bracket así que actualización del juego que no vimos Supernova se lleva 2-0 contra Heart entonces Terran Terran y Terran Serk fue un punto para Supernova y un punto para Losira que que fue lo que dijimos este Sodak si exactamente y me alegra porque si el Serk no sale de este grupo si no es descartado contra los tres Terran contra los que está pues bueno pasaría uno de los dos mínimo entonces ahora creo que vamos a pasar a lo que es el winner bracket pero nos tenemos que esperar a ver cuál es el tiempo que nos dan en la de la ESL para la siguiente partida porque fue demasiado rápido yo no no me esperaba no me esperaba algo tan brutal en la primera en la primera partida en el primer juego me quedé así como de what qué pasó aquí apenas estaban yo apenas estaría construyendo ahí mi pool y si y sacando serlings o o esparciendo el creep y él ganó es y como decían es simplemente cuestión de minutos para para ganar una partida y es ese exploit que tienen los nuevos jugadores en los nuevos mapas en la sorpresa quedan también si los nuevos mapas y te digo lo que lo que explotan los coreanos con esto entonces bueno estuvo no sé si vayamos a pasar la entrevista que le están haciendo si no si te traduzco el chino si claro aquí está Chobra entrevistándolos dice le dice lo que está pensando ah ok está traduciendo lo que dice Lozira del coreano al al inglés y bueno yo les traduzco de inglés español que se siente mucho más confiado de que ya salió 2-0 de su grupo entonces que no esperaba ese resultado tan rápido pero que le da mucho gusto se siente con mucha confianza ya salir 2-0 después de eso entro está haciendo alguna otra pregunta que no escuché de Rotterdam pero vamos a ver qué contesta dice que se siente que sintió con el Bill Lord yo creo que dijo yo siento que va a funcionar este es el momento y entonces le dice quiero preguntarte acerca de los juegos que vienen hay muchos protos aquí pero tú eres un jugador que tiene buenas victorias en contra de protos cómo te sientes acerca del hecho de que hay tantos protos aquí en el torneo cómo vas a jugar que Chobra es mucho más este como que tiene mucho más carisma que que Wax Angel que la verdad no me gusta nada no me gusta lo que le dice y ver paso a paso qué necesito hacer en la siguiente eso es razonable es lo que quiere hacer o sea ir viendo el momento primero tiene el grupo luego tiene si llega a pasar los cuartos de final ve a sus rivales de los cuartos de final y si llega a pasar los semifinales las ve a los semifinales ahí cuando le agradecen entonces siempre es el enfoque tiene razón ir paso por paso bueno yo ya califique a la siguiente y en la siguiente como estamos nosotros diciendo ya pasó este ya pasó este ya pasó este él no él se va tranquilo y dice a ver quién sale y ya de ahí veo cómo cómo plana la estrategia si un paso a la vez este es mi siguiente rival y es al que tengo que enfocarme no a derrotar y lo único que faltaba era que dijera que su peor match es contra Terran pero bueno chicos vamos a unos comerciales muchas gracias por estar aquí Orus creo que tú ya te retiras si yo ya me retiro señores muchas gracias por este haberme acompañado aquí en esta partida que en la red les mando un abrazo a todos los del chat que están este que llegan ahí a vernos y pues quédense con LATV con Zodak con Adritch y con Beefchiff que va a estar por aquí en un ratito nos vemos nos vemos chicos nos vemos choros bye vayamos a comerciales choros